Ey 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 aquí y saqué el nuevo videito para el canal y bueno vamos a llegar al nivel 125 como lo prometí en el en el video llegando al nivel 100 entonces estamos aquí vamos a ganar un poquito ya he vuelto de París, me la pasa muy bien eso está muy claro vengo más tryhard que nunca I'm so glad my head isn't as big as that guys Headshot Oh, sorry I forgot to turn my voice changer off Oh, my god Oh, sorry I forgot to turn my voice changer off Yeah, almost, almost Good, good Almost, almost I'm taking my camera It's... It's like a block Yeah, that guy doesn't have a head anymore I don't think I this is how it Yeah, that guy doesn't have a head anymore Bueno, la diarrea me ha atacado Se han centrado contra mi, la diarrea me vuelve a traer Hay más Quería morir así Pero que fue eso, ¿no? Esta arma tampoco me gusta mucho, ¿eh? Uh, a 30 de vida está ¿Qué? ¿Qué? Me acaba de estar detrás de una pared Uh, right in the dome Me acaba de estar... Me acaba de estar detrás de una pared ¿Es eso normal? Que me acaba de estar detrás... Me acaba de estar detrás... detrás de una pared Y no sé cómo Yeah, that guy doesn't have a head anymore Compares Eso es mal He did awesome To celebrate, I think you should screenshot this, print it out, and go put it on your fridge where you're on to see Casi me da copy Venga Y me falta uno Me falta uno para llegar al nivel Mira, mira, mira Otra vez Nice hacks Mira Me cago en to Me dice Nice hacks Vaya pringao, tío Eso no me da copy porque es una canción de Fortnite, así que no me preocupa nada Ahora viene y ahora viene... Ahora viene él y... Bueno, ahora viene... Ahora viene un email de YouTube diciendo Va copy por esto Good luck out there ¿Me imaginas? Eh... Vamos a la otra Vamos a otro... Otro servidor Que es que a mí no me gusta Hotball Tampoco me gusta mucho Por eso Y podemos llegar Si no... Get out there and win the game Me gusta Yo creo que toca más... Como un objeto de hash Porque a ver... Mi nivel es bueno, vale Por eso A ver si me toca con unos buenos... A ver si me toca con unos buenos... Chaval... Te he sanitation, como un poco de vida No me gusta Me gusta ver, es bonito, talma no es bueno... Talma es un poco de merda ¡Headshot! Oh, sorry, I forgot to turn my voice changer off ¡Dime! ¿Qué? Bueno, ahora tendré a total de control Me gusta mucho este... este... Estoy muy feliz que mi cabeza no es tan grande como este, chicos ¡Qué suerte, tío! ¿Y cómo no cuenta mi fill? Es que a veces es súper falso, ¿eh? Mira, esto es falsísimo porque le dais Le dais no la cuenta, venga ¡Colorir! ¡De algún día... ...y me maté un... ...y no sé por qué me mandan, ¡bueno! ¡Headshot! ¡Headshot! vamos a jugar una vez una más porque ha sido muy corto así que no me gusta monkebooses es lo que digo vamos a jugar una vez más y vamos por un rato más un poquito más porque es el 25 nivel nivel fiesta es broma vale no la dejáis en casa es todo vamos nivel 125 gg hombre gg gg Y me... Headshot. Oh, sorry. I forgot to turn my voice changer off. Casi digo... Casi me dan cojo. ¿Qué? Acá... me ca... Había... Estoy... estoy loco. Porque yo creo que sí que estoy loco, eh. Y mis compañeros no me ayudan. Yeah, you need to quit aimbotting. ¿Tú ves eso increíble? Siempre me pasa lo mismo que me encuentran bien de cara. Siempre, eh. Me pasa siempre lo mismo. ¡Ah, sí! A uno de vida a uno! A uno de vida a uno, tío. No, 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 no. Pero tío. Pero tío. Hijo mío. Déjame ya. Tío. En serio. Qué suerte, tío. Este chaval, eh. Oh, right in the dome. Nice. ¡Pero hijo mío! ¿Cómo me acabé de matar a este chaval? Si estaba... ¡Por qué estaba tan vulgar ovejado a este chaval! ¡Pero tío! En serio. ¡Es que esta es una... es una... ¡Beh! No, 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 no! No, 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 no. No, no, no. Este chaval Lo único que mata Es asaltos Increíble Me encuentro un chaval al lado mío Y no me doy ni cuenta Increíble Este juego es increíble Y yo también Qué fuerte, tío Tío, qué suerte Tío ¿En serio? Me doy un chaval Se esconde No lo puedo matar Ok No me va a pasar nada Pues me encuentro a otro Y pesadito Como este, tío Pesado, ¿no? La gente Madre mía ¿Pero qué? ¿Qué aguchas ese chaval, tío? Qué suerte Qué pesado campeando, eh, tío? Qué pesado Te gusta mucho campear Y quedarte ahí Compañeros Compañeros Me iba a cargar a ver si he echado al ápico para que vuelva Antes yo la hago y mis compañeros no me la permiten Es que tío, es increíble mis compañeros Es que sois increíbles en lo que sois Increíbles Sois súper buenos compañeros Sois súper buenos compañeros Sois súper buenos compañeros Bueno Vamos aquí despidiendo el vídeo Porque con tres partidas ya me vale como la anterior vez Creo que hice tres partidas No, dos partidas Pero con tres ya me vale Así que espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros, dale like Y comentar Comentar Isaac es el mejor ¿Vale? Isaac es el mejor hashtag Isaac es el mejor de Narsena ¿Vale? Si no comentáis Mariano, no tengo una sorpresa Nos vemos en otro vídeo Chao, chao, chao Chao Chao